Ya que venimos aquí presidente, hoy estamos inaugurando con una inversión del sector privado la planta eólica más grande que tiene Colombia, hoy empieza la primera fase de este proyecto que se conoce como Guajira 1, aquí vamos a ver hoy más de 20 megavatios que se van a producir con viento y también vamos a ir a ver en uno de los puertos donde están desembargando los nuevos equipos, lo que serán los equipos que se han llevado cerca de unos 40 a 50 kilómetros de acá, donde tendremos en el mes de junio más de 500 megavatios de capacidad instalada también de energía eólica. Hoy estamos viendo esta revolución de las renovables en la Guajira con viento, ya lo veníamos haciendo con sol en todo el país, con fotovoltaica, entonces hoy también nace otra gran apuesta de Colombia que es el hidrógeno verde, lanzamos esta ruta en septiembre del año pasado y hoy estamos viendo más de 14 empresas internacionales que quieren producir hidrógeno verde en nuestro país derivado de lo que se produce con viento y también con capacidades fotovoltaicas. Nos fuimos presidente. Con toda.